El programa médico en tu casa que opera en dos estados de México, surgió para abatir la mortalidad materna y acercar servicios médicos de calidad a hogares de la población vulnerable que no tiene recursos para atenderse, tan solo en la ciudad de México, en tres años de operaciones, ha visitado a casi 3 millones de viviendas y ha atendido a unas 130 mil personas de la tercera edad, además ha encontrado a 29 mil embarazadas, 9 mil de ellas que no recibían atención médica y 1.700 con embarazos de alto riesgo que llevaron un control y dieron a luz con cero muertes. La Secretaría de Educación Pública concluyó la auditoría a la nómina magisterial e informó que se estaban pagando 44 mil 76 plazas de maestros no localizadas con licencia o en comisión sindical y dados de baja, lo que representaba un monto total al erario por 5 mil millones de pesos anuales. La CEP acordó con la Comisión Nacional de Gobernadores implementar políticas públicas encaminadas a la reforma educativa y como primera acción suspender el pago de 10 mil 553 plazas de docentes no localizadas. Un nuevo grupo de justicieros surgió en la Ciudad de México, se trata de una organización de la Colonia Santa Julia de esa entidad que a través de un video en redes sociales amenazó de muerte a ladrones y malhechores. En el video se puede apreciar a un hombre golpeado, que es acusado y acepta ser ladrón. Los justicieros advirtieron a todos los maleantes que atracan en esa zona, que ese será su destino. Señalaron que no actúan a cambio de nada, solo por el bienestar de las familias. Al respecto, la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública ya indaga el origen del video. En los primeros cinco meses de 2017, 4.259 tomas clandestinas de combustible fueron detectadas en México por perforaciones en los ductos. Un aumento del 60% comparado con cifras del mismo periodo de 2016, cuando se registraron 2.662, informó Pemex. La petrolera señaló que en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ha perdido 100 mil millones de pesos por el robo de combustible y fugas. En promedio pierde 90 mil litros diarios de combustible en uno de sus ductos.